Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky avisa de que no participará en la cumbre del G-20 si asiste Putin. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha advertido de que no participará en la próxima cumbre de líderes del G-20 si asiste su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que figura entre los invitados por el país afritión, Indonesia, y aún no ha aclarado si irá. Si participa el líder de la Federación Rusa-Ucrania no lo hará, ha explicado Zelensky en un encuentro con periodistas recogido por la agencia, horas después de que el presidente de Indonesia le reiterase por teléfono al mandatario ucraniano que está invitado. Un portavoz del Ministerio de Exteriores indonesio ha confirmado que 17 jefes de Estado y de Gobierno ya han confirmado que acudirán al foro, aunque ha cedido el anuncio final a Widodo, previsiblemente más cerca de la cumbre que acogerá validos días 15 y 16 de noviembre, según la agencia de noticias. Putin dijo a finales de octubre que no se ha tomado ninguna decisión sobre su posible viaje, ni tampoco dio pistas el Kremlin el miércoles al hacer balance del contenido de una conversación telefónica con el presidente de Indonesia. Rusia, sin embargo, sí quiso alabar la presidencia despolitazada que Indonesia ha ejercido en el G20. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Dushani, que es el último gran punto que tomaron los ucranianos, porque el interés era avanzar hacia Novakahovka y hacia Gerson Capital. Vamos entonces a empezar con este primero de los frentes, porque lo que se ha comentado, ya sabéis, Novakahovka y Gerson Capital son los únicos dos puentes que quedan operativos más o menos que conectan el oeste y el este del río Nieper, del territorio controlado por Rusia, quiero decir. De modo que volar esos dos puentes dejaría a los rusos aislados en la parte occidental a expensas de que los ucranianos pudieran avanzar de manera muy exitosa o, bueno, pues que lo que se llama un embolsamiento o que tuvieran que retirarse de forma masiva. Así que eso es importante si se llega a producir, bueno, pues que esos dos puentes sigan operativos o no. En su momento Rusia construyó puntones en torno al puente Antonovsky de la capital de Gerson, ya sabéis, del Oblast homónimo. Y es su única capital de Oblast controlada después de la invasión, ya que Donetsk y Lugansk estaban ya bajo control, digamos. Vale, aparte de que se estaba dando la evacuación, Surovikin hablaba de la evacuación de civiles en la parte de la capital, se han ampliado ahora estos días las directrices de evacuación y hacia dónde tienen que evacuar los rusos. Se está diciendo que se amplía en torno a 15 kilómetros en una serie de municipios cercanos y distritos cercanos a donde se estaba realizando la evacuación. Y mientras que los ucranianos y sobre todo los occidentales más que los ucranianos decían que esa evacuación de civiles tenía como objetivo preparar para una entrega o un colapso del territorio oeste del río Nieper de Gerson. Igual que pasó en Kharkov, que cuando se empezaban a ver retiradas masivas es porque los rusos entregaban todo el territorio. Algunas fueron, como decíamos, con batallas donde los ucranianos les expulsaron. En Limán, en Palakli ya hubo batallas, pero en general fueron retiradas masivas. De modo que el hecho de que se hable el mismo día Surovikin, el nuevo líder de la operación militar especial, de evacuaciones de civiles en Gerson y también de decisiones difíciles, pues en Occidente se especuló con que iban a entregar la parte occidental de Gerson e incluso que el frente llegara a la capital. Bueno, lo que estamos viendo por ahora es que es uno de los puntos más reforzados por Rusia. No hay movimiento más allá de esto, no hay movimiento en el frente, pero vamos a esperar. Esta es la información que tenemos. Lo que anuncia Rusia de lo que llega, lo que anuncian Occidente y Ucrania de lo que puede ocurrir y lo dejamos en stand-by porque no tenemos movimientos en el frente, como digo. Eso por un lado. Si nos vamos a la zona de Zaporilla y sur de Donetsk, que era el otro gran foco de tropas que os he comentado hace nada, ahí hemos visto dos puntos de presión, que han sido principalmente el sur de Zaporilla, que ahora mismo no tiene movimiento, y la zona de Ugledar. Ugledar es el punto que veis en color verde, que está en el sur de Donetsk, es un pequeño punto de color verde al sur de Donetsk, que antes era un poco más grande porque ahí es donde se han dado novedades, que es algo que desde luego no esperábamos movimiento en esta dirección. Todo el tiempo esperábamos una gran ofensiva ucraniana en la zona del río, perdón, hacia el sur desde Ugledar. Y ahora estamos viendo cómo los rusos son los que han conseguido romper parcialmente, porque no sabemos si conseguirán sostener esta ofensiva, el frente hacia el norte. Primero, completan la toma del norte de Sevchenko, un pueblito que hay en este cuadrado, bueno, el rectángulo que veíamos de color verde. Después, han avanzado hacia Pablicka. Pablicka es la localidad inmediatamente al sur de Ugledar. Ya damos por tomada la inmensa mayoría de Pablicka. Todavía falta que terminen, como ellos dicen, de limpiar, pero que realmente se refiere a tomar todas las partes de la localidad. Es una localidad muy pequeña, con lo cual no se trata de una gran ciudad que es peinar las manzanas, las zonas industriales. No. Se trata simplemente de terminar de confirmar que han expulsado a los ucranianos. Pero aquí tenemos una novedad, tanto en este frente como en el que vemos al norte de Donetsk capital. Ahí vemos otro punto en color amarillo, que es donde los rusos en su momento tomaron Piski y estaban avanzando hacia Pablicka. No tiene un gran avance en esa dirección, pero sí han conseguido tomar unas extensiones de terreno en las afueras de Bodiane y Opitne. Además, han comenzado ya las batallas por las dos localidades. No son localidades grandes, pero la situación de la artillería ucraniana en torno a Pablicka hace que la toma de Bodiane sea especialmente importante. Así como Opitne, porque permite seguir cercando a Avtivka. Avtivka es un punto que está fortificadísimo por los ucranianos. Es un sitio donde se han dado avances, pero se han dado avances muy breves al norte del aeropuerto de Donetsk y al norte de Spartak, que también es un punto de la periferia de Donetsk. De modo que, como digo, estos dos puntos, tanto el de Ugledar como el de Bodiane, ¿por qué son importantes si son apenas unos metros, terreno vacío, en las afueras? Se están dando dos dinámicas. La primera es que han revertido lo que hasta ahora parecía que iba a ocurrir, que era una ofensiva ucraniana desde Ugledar. Esto ya es noticia. Segundo, han conseguido cambiar de alguna manera la tendencia que estábamos viendo en Ucrania y es que no había nunca retiradas estratégicas. Es una de las cosas que siempre hemos comentado. Bueno, pues estamos diciendo que ahora se están dando algunas retiradas, no sabemos de qué calibre, porque no sabemos cuántas tropas hay ahí, pero hemos visto algunas retiradas ucranianas para evitar pérdidas, porque al final es que estas cosas no se hacen por rendición. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.